¡Hola chicas! ¿Qué tal estáis? Espero que estés súper bien. Esta es una novedad de la parafarmacia de Mercadona, así que si os interesa, quedaos a verlo. Se trata de estas dos toallitas para pieles atópicas que han sacado nuevas de Plus. Antes había las toallitas con crema, que os voy a poner la foto aquí, y las otras toallitas que eran sin crema, sin perfume, sin nada, que como digo, siempre se parecían mucho a las Dodot, a las Dodot Sensitive, eran muy iguales, pero con menos precio. Entonces, ahora he sacado esta novedad que me ha encantado, porque ya no solo sirve para bebés, sino también para personas que tienen la piel atópica, que eso está así, o sea, a veces diagnosticamos la piel atópica en cualquier edad, pero muchas veces lo asociamos con que se diagnostica a los bebés y ya está. Y no tiene nada que ver, porque hay mucha gente, pero mucha, que tiene piel atópica y le ha salido porque sí a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, a cualquier edad. Entonces, he sacado los dos formatos. Tenemos por aquí este, que trae 60 unidades, bueno, lo veis aquí, ¿no? Pieles con tendencia atópica, ya se ve aquí, ¿no? Hasta el envase, que es así más suavecito, ¿no? Como menos agresivo, digamos. Y nada, pone con probióticos, sin perfume, hipoalergénico, y dermatológica, y pediátricamente testado, pues para los niños, lo que sea. Y no tirar en el UVC, obviamente. Y si nos fijamos, es de, creo yo, de la misma colección de hippos, esas colones y todo eso, porque está en la margarita. Y nada, bueno, aquí pone, ayuda a mantener la hidratación y alivia el picor, que es lo más importante, porque sobre todo en verano, la piel atópica se muere, entre el sudor, las aguas, todo. Si no es agua de la playa, el agua de la playa va muy bien, para las personas que tienen tendencia atópica, por cierto, si no lo sabíais. Pues eso, ayudará a hidratar nuestro, ayudará a limpiar nuestra piel, la ayudará a hidratar y aliviar al picor, que eso es muy importante. Sobre todo de condil, a veces se rasca tanto, que es que ni las cremas. Le pongo crema y se rasca también el polo. Entonces, a lo mejor una toallita me iría súper bien para calmar, refrescar y ya está. Bueno, nada, aquí pone que las toallitas pieles con tendencia atópica, con probiótico ayudan a reforzar y a mejorar resistencia de la piel frente al estrés externo. El tejido extra suave minimiza las molestias de fricción, incluso en las pieles más sensibles. El aloe vera, los agentes hidratantes ayudan a mantener la hidratación en la piel, mientras que la camomila y la caléndula ayudan a calmarla. La verdad es que yo creo que aunque a Dylan se le pase una vela de la piel atópica, que lo dudo, aunque tenga épocas que ya no lo tiene tanto, las voy a seguir utilizando igual, porque esto de que trae aloe vera, caléndula, trae un montón de agentes, los protécticos trae un montón de agentes que creo que valen mucho más la pena comprar estas toallitas que no las normales. Y bueno, vamos a ver el grosor. La voy a abrir. Obviamente, aunque ponga sin perfume, se nota un ligero toque a las plantas naturales y bueno, son un poco más sequitas de lo normal. Sí, son más sequitas y son bastante gruesas, fijaos. Sí, son bastante resistentes y gruesas. La verdad es que de tacto, si cierras los ojos, parece una dodod, os lo digo en serio. Igual, sí que trae el efecto frescor, ¿eh? O sea, ahora me estoy aplicando en el brazo. Bueno, va. Estas son las de 60. Entonces tenemos estas, que es el paquetito pequeño, que vienen 24 unidades. Yo primero, cuando los he visto las dos puntas de lejos, o sea, de lejos, muy lejos, puestas en el sitio, ¿no? En el sitio de Mercadona, he dicho, pues si son los mismos. No, no es lo mismo. Esta trae 60 y esta trae 24 unidades. La verdad es que he cogido la 24 porque la he encontrado súper útil para poner en el carrito o en el bolso o algo, para Dylan sobre todo, o para mí, lo que sea, para las personas adultas. Y son más pequeñitas el paquete. También tengo que decir que no es de los paquetes más pequeños que encontraré de toallitas, ¿no? Porque las otras que son tipo de limón y todas esas son súper pequeñitas, a lo mejor son la mitad. Este no deja de ser, fijaos, con una palma de mi mano. O sea, que tampoco os penséis. Pero bueno, esto. Ya os digo, simplemente he hecho este vídeo porque hay gente que, ya os digo, aunque no sean mamás, les va a ir bien porque tienen la vela tópica y la verdad es que la vela tópica es bastante delicada. Hasta con la ropa, suavizantes, estrés, el clima, es que es todo. O sea, a veces es todo junto, sudor, se junta todo y terminas hecho en cromo. Yo lo veo con Dylan, pobre, y sufre mucho de esto. Y nada, chicas, simplemente informas de esta novedad. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejadme un like como siempre, bajadme un comentario, alguna duda, lo que creáis. Compartid este vídeo, sé que es que puede interesar a conocidas vuestras que tengan o sus bebés, o ellas, o ellos, piel atópica. Pero eso de todo es una de las primeras veces que habéis visto mis vídeos. Si os han gustado, suscríbete aquí abajo, activando la campanita, para no perderte ningún otro. Un fuerte beso.